Muy bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario y continuamos la aventura. Estamos en el gran desierto en busca de ese profesor Toad. A ver si lo encontramos. De momento nos dijo que iba a un altar, pero no sabemos dónde puede referirse. Aquí dice Olivia que diga. No puedo tener ni idea de lo que dicen en esas descripciones. Quizás a lo mejor se va a volver al pueblo de Oasis. Pueblo de Oasis. Vea si nos ha dicho que había que buscar al Toad. ¿Será este? No. Es cierto que el botamovil va a todas mechas y bolsas ZR. No hace falta que respondáis. No hay ni que me lleves. Es un Chris y vuelvo al Toad. Y a running. Es a running. ¡Ey! ¡Muy buena! ¿Y qué? ¿Dime dónde hay un altar? No tengo ni idea, eh. Ahora le vamos al lagarto en ese que se lo trató a dar. Es que parece que está bien con esa forma, ¿no? Es por aquí arriba. ¡Oh! Aquí hay una casa. Una puerta Toad. Se ha desierto la delantera, ¿no? No hace 53 de vida, eh. Tampoco... ¿Viste que ahí, cómo lo hacemos? Aquí hay un gran arma en la zona. Bueno, vamos. 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 Otro hueco Una de tener confecis suficiente Alguno tiene que tener ese interruptor ¿Dónde está ahí? De aquí conseguir bonfetti es más complicado Aquí se entra otra torre seguramente No 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 Vamos a la torre a ver si está. Pedía tres torres. No. Sí, vamos adelante a ver. Ah, es que la villa donde los Orfiti lo investigan completamente. El otro altar que encuentro es este. Aquí no hay rastro del Toad ni nada. Este me da el confetio. El confetio está complicado, ¿no? ¿Hay otro camino? ¿Cuántos caminos hay? Vale, aquí están los bugs. Por ahí está la ciudad, vale, vale, vale. Voy a hacer lo de los bugs, a ver qué tal. Este es el desierto de la derecha. Este es el desierto de la derecha, ¿verdad? En el recorrido turístico mencionaron unos murales antiguos, ¿sabes dónde están? No. Acabo de llegar, como quien dice. A ver, romperlos. No. A ver, lo que viene sí. Oh, oh, oh. Hay que encender una hoguera, eh. Vale. 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 Ahí está. No puedo hacer nada. Vamos a ver el cofre Vida para nosotros, más 50 Otra hoguera aquí Hay algo ahí Otro que muere Pero una vez te han dicho que eres encantador Me han escapado, son 3 Perdón, siento haber rectado hasta el escondrijo, esas botas me dan pavor Vamos a ver 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 Otra cosa Vamos a ver 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 Esa torre ¿Eh? Aquí hay un círculo. Ah, está apagado este caldero. ¡Hala! ¡Qué círculo mágico diferente! No he visto ningún iguán hasta ahora. ¿Para qué servirá? Vamos a ver. Mapa. Vale, el desierto este está completo. Me he perdido nada. Vale, vale, vale. Tenemos cuatro. Tenemos el menor de lija. Vale. 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 Vale, vale. me estoy perdiendo bastante y ese top que no se como lo vas a dar martillo radiante no se había dicho que estaban al altar no entiendo yo esa pista falsa vamos a coger el camino a la izquierda de la de la ciudad a ver si llegamos a algún sitio más allá a la izquierda hay seguro que los huecos estos me llevarán al total me voy a soltar alguna tontería me voy a soltar alguna tontería otro círculo otro círculo otro círculo hay equivocado hay equivocado hay equivocado no 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 todos los agujeros están bien vamos a la torre no 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 este calder está lleno de un líquido peculiar no 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 es para encender es para encenderlo un poco perdido no 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 que lo que no sino no o no no Voy a la ciudad a ver si averiguo alguna cosa en el toal. La lámpara quizás. Una recepción otra vez. Qué bien viven los alfitis. No habrán secuestrado, ¿no? Por cierto, puede que la cama se haya deshecho un pelín. Tranquila, pasa cada dos por tres. Ahora que caigo, vuestro amigo estaba muy interesado en una baratija que teníamos en exposición. No estaba a la veinte, pero este tipo es más pesado que una vaca en brazos. Así que quizás le haya subido el precio un pelín por pasta. El caso es que alguien me ha entrado de remordimientos. ¿Qué tal si os regalo otra baratija igual? Incienso solar. ¿Vale? Al fin tenemos la conciencia tranquila. Gracias, no podía pegar ojos. Si aún buscáis a vuestro amigo, me temo que salió de aquí tan feliz. Nuestro hotel nos ofrece servicio de consejería, pero podéis preguntar a la recepción del oasis para no perderos. Vale, entonces, ahora tenemos el incienso. Creo que el incienso será para tirarlo donde el templo. Ahora sí. No sé por qué nos han dado esto antes. A ver. Varia un poco, ¿no? Al personal. Están pensando todavía el otro. Que lo tiramos con el balancín. Faltó demasiado alto. Por aquí no era. Por ahí no era. Tengo que haber cambiado de direcciones. Vamos a guardar la partida, ¿seguro? Venga, alivio. Vamos. 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 A ver. Mira, está saliendo humo. Ah, qué olor tan agradable. Me recuerda a un día soleado. Ah, qué sensación de paz. Es como si estuviera tumbada en la bartola sin ninguna preocupación. Enemigo. Uff, ¿y esto? Oh, no. Es que, para qué hablo. Estamos atrapados en plena tempestad de arena. Tengo miedo, Mario. ¿Qué más puede pasar ahora? Mira esos pinches de nada. Uff, menos mal. A lo mejor al final no es para tanto. Quizás se trate de un tipo de cactus autóctono. Oló. Ay, que pretendo engañar. Estamos perdidos. El coche. Ah, no me va a ampliar el coche. Si el coche me lo ponen, tengo que ganarlo con el coche. Oló. ¿Qué dices? Ahora. Vale. Corazón. Uy. Uy, 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 uy. Lo seguimos. Venga, cae. Hostia, me ha pillado. No he calculado mal. Mientras estés en ese calor no podemos hacer nada. Ahora sí. Ah, no he llevado la velocidad. Vale, 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 vale. Llevar los remolinos. Tornados. Tornados. Joder. Tornados. Tornados. Agulan. Venga. Verás. Levanta pulsada Tengo algo o no Urre, urre No, tío Ya, tío, te he pillado Ah, sí, sí Me hace daño No sé si puedo hacer Vale Vale No sabía si lo voy a hacer conduciendo Tengo que bajarle la bota Vale Vale 3 de 3 Me ha pillado Sale hambre No 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 Se hace pesado esto No 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 Claro No 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 ¡Hombre! Ah, estaba el capitán ahí. El profesor. Ya lo voy a buscar ya. Al menudo trozo de confeti más raro. Me ha salvado, gracias. Estoy en deuda contigo. ¿Te ha comido un cactus? ¿Qué se sienten, por cierto? Buena pregunta. Para ser sincero, debo confesar que he estado en sitios bastante peores. Un momento, ¿quién eres? Jamás he visto a nadie como tú. ¿Perteneces al pueblo antiguo? Dime, dime. ¿Antiguo a yo? ¿Qué va? Soy Olivia, encantada. ¿Y qué ha pasado en el altar? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho esto? Al menos parece que el ritual se ha llevado a cabo por una... O mandan los cánones. O mandan los cánones. Anda, no me digas que puedes leer las inscripciones. ¿Qué cosas tienes? Por supuesto, soy profesor de estudios antiguos. Esto está escrito en el idioma del pueblo antiguo. He dedicado mi vida a aprenderlo. Qué suerte. Hemos encontrado un tractor. ¿Nos puede decir qué significa todo esto? Ah, es súper emocionante que todo un profesor nos ayude. Ah, pero antes que se me ponga, ¿eh? Ponga ello. ¿Qué es lo del pueblo antiguo? Miras, denominamos pueblo antiguo las gentes que habitaron esta región hace mucho tiempo. Según la leyenda, entre nosotros aún vive una persona del pueblo antiguo. Llevo bastante tiempo buscándola. He dedicado toda mi carrera a esa fascinante civilización que floreció precisamente en estas dunas. Algunos días espero desentrañar el misterio que rodea a cierta figura de aquellos tiempos. Lamentablemente, hasta nuestros días apenas ha trascendido poco más que el animático nombre. Tak-Tan-Zoat. Kat-Kuwe, vaya trabalenguas. ¿En serio? ¿Cree usted que este tal Kat-Tan-Zoat puede tener algo que ver con la carta náutica? Profesor, creo que nosotros también deberíamos encontrar al Kat-Tan-Zoat. Pero primero tenemos que ocuparnos de la serpentina amarilla que hay en el desierto. Por cierto, podría acompañarnos a traducirnos. Esas misteriosas inscripciones nos ayudaría mucho. Mis estudios apuntan de que el desierto debe albergar más pruebas del legendario Kat-Tan-Zoat. De hecho, estaba investigando en el altar cuando fui engullido. No es totalmente descartable que acabe devorado de nuevo si lo sigo por mi cuenta. No obstante, si acompaño a Mario, mis presidencias de supervivencia aumentarían exponencialmente. Oh, disculpadme. Mi trabajo me lleva a pensar mucho en voz alta. Acepto vuestra oferta. Pongo menos en marcha. Quizás logremos desentrañar juntos el misterio de Kat-Tan-Zoat. Genial. No me puedo creer que vayamos a trabajar codo con codo con todo un profesor. ¡Qué emoción! Mi trabajo tampoco es para tanto. Consiste básicamente en descubrir antigüedades de valor incalculable y huir de adversarios estremecedores. Sea como sea, acabo de caer en las inscripciones de la primera planta del hotel. También podrían contener pistas sobre la serpentina. Increíble, su ayuda se nota desde el primer minuto. Estoy deseando descubrir que ocultan esas inscripciones. ¿Los vamos entonces al hotel? ¿O cómo? Oh... Me acuerdo del confeti este primero. Vale, vale. Dime, dime, dime. Vale, fíjate en esa suelo brillar. Y no es ninguna metáfora. El mundial académico se anomina una pista gorda y quizás algo enterrado. Si me echas un cable podré emplear mi pala exclusiva para profesores de arqueología y saldremos del bueno. No tienes que ir donde quieras que escabe y pulsa pal. Wow, monedicas. Fabricias. ¿Ves que me refería a las pistas gordas? No excepciona. ¿Puedes que abascolen los blandos como arena o tierra e independientemente se brillan o no? Si es algo sujeto, pulsa. Vale. Me voy a llenar de monedas este. Me voy a llenar de monedas este. Me voy a llenar de monedas este. Si mi ojo pretendes hallar, a mis pies tendrás que buscar. Esta vista vale su peso en oro, una vez que entendamos a qué se refiere. Toma nota en la traducción. Podéis consultar cuando quieras sin que pulsas el lenguaje. Al menos ya sabemos lo que dicen en las descripciones. Esta serpentina se abrirá un portal o alguna cosa. Aquí, vamos a ver. Profesor, fíjese, la serpentina amarilla llega hasta aquí. Parece que su extremo está enterrado y no podemos acceder hasta ahí. Se levantará una pirámide seguramente. Ajá, permíteme que rozca entonces la descripción. Si la noche sobre las dunas se posa, bajo la arena del desierto el templo Champi reposa. Vaya, no dice cómo va a adentrarse en la arena. Corchoris, debe ser una referencia del templo Champi. Nadie ha sido capaz de dar con él y no será porque no hemos cavado con estas palas diminutas. ¿Estará enterrado aquí reposando bajo las dunas? Guau, eso sería increíble. Imagínese dormir en la arena sin colchón ni almohada ni nada. Cuando nos despertemos iremos con la serpentina igual podemos preguntarle al templo cómo se ha apañado. Me temo que debemos seguir investigando. Si me permitís un consejo podríamos volver al hotel y estudiar a fondo los murales. Vamos a ver, va. No pararé de insistir con él. No me he hecho bien aparcado. Acordaros que la habitación de arriba no me dejaban. Me habían cambiado, dicen que habían cambiado al toad de habitación. Que habían dado una de abajo. Así que no sé si tendremos problemas de ver los murales de arriba. La habitación tenía sus murales y iban contando cosas. Vamos a empezar con el que saltaba en la cama. Hola. Con el que se deshació a Champions con el agua negra. El agua negra producía liquidez. El agua negra será petróleo, ¿no? ... Ella es el desierto del desierto, fue origen de la vida. Gracias, no molestamos más. Esta es la de Toad Por cierto, ¿cómo es que tú también tienes la llave de esta habitación? Grandad, grandad Con el que se decía Champi III, el auge de la dinastía Champi al destruir riquezas se reinó mejor No me hemos quedado en Toad, ¿eh? Ojo, cuidado ¿Qué me estás contando? ¡Ey! Se me ha escapado este Ahora un despertador automático en forma de martillo, ¿cómo mola el servicio de este hotel? Se ha quedado ahí el pobre corriendo Champi es el rey interno, el rey reposo en el templo Champi Vale Como os ha dicho, más o menos el auge de la rampa es este La habitación de arriba está cerrada ¿Qué dice este? Por fin estáis juntos, que bien, por cierto, os recomiendo de ver el mural de la primera planta Los visitantes dicen que es el mejor sitio del pasillo Ah, ¿nos dejas verlo? Ah, antes de la habitación Bueno Si no hay muchas inscripciones, vamos a verlas Si los cuatro Toads juntan la mirada, la del templo Champi será alzada Increíble, sin duda alguna hace referencia al templo Champi cuya existencia hemos constatado Esos cuatro dibujos son ojos, uff, me dan repelús Puede que no dejan de mirarme Acabo de añadir la traducción a mis notas Pulsa el libro cuando quieras consultarlas, vale Las estatuas Los Toads clavarán su mirada y si en sus ojos prende la llamarada Vamos a ver los ojos, ¿no hemos visto ya alguna cosa aparecida? Acabo de añadir la de los... Bueno, ahora Esto es un fénix ¿A 6 devotos antes de congregar que el espíritu de fuego pueden invocar? Ahora, menudo pajarraco, ¿cómo se descuide? Acabará, se ha buscado Eso es lo de las figuras Tienen que estar mirando para el centro Ahí está El pavimental de fuego hallará si entre sus 6 devotos el productor logrará realizar Si necesitamos hacer una especie, ¿por qué no está detallado aquí? ¿Qué significa? ¿Habrá que seguir la flecha y ir a la derecha? Por toda la escritura con uniforme El resto del mural debe hallarse en el otro lado de esta puerta Los siguientes habitaciones están ocupadas Si quieres hablar con quien se aloja en ella Es un tipo de vestido de verde que lleva el bigote parecido al tuyo Menciono que quería desincentivar a la economía local Así que quizá esté en alguna parte de las tiendas Suerte Eluji Un tipo de vestido de verde ¿Se trata del mismo tipo de vestido de verde que ya conocemos? Pero bueno, me dijeron que hacía falta fulmigar En fin, busquemos a ese tipo de verde y comenzamos lo de que nos deje entrar Vamos a buscar a Luigi Acabo de añadir Buscamos a Luigi Y ya sabemos cómo conseguir el papel elemental casi que sí de fuego Tenemos que enfocar las figuras de una forma Ya los he puesto de una forma pero será la incorrecta El otro tipo de posición quizás... Los he puesto mirando para afuera Quizás mirando las seis para adentro Y ya está Pero bueno, habrá que hablar con Luigi antes Si no, el juego no nos va a dejar avanzar Vamos a donde la... Ahí dice las tiendas No sé si habrá venido aquí Mira, esto está abierto ya Aquí tiene la L de Luigi Adelante, acércate sin miedo Podrías ganar Diez mil monedas a cambio de unas miserias Diez cien ¿Quieres jugar? Claro que sí Excelente Las reglas no pueden ser más sencillas Tienes que adivinar de qué humor estoy Cuántos... Cuentas con tres intentes Listo, estás muy foda y vamos a ver Leer bien la mirada ¿Estás enfadado? ¿Estás hecho un raro? ¿Estás triste? ¿Estás contento? Sí Bueno Tengo tres intentos Sí Joder No tengo otras opciones Me he quedado Bueno Además de volver a comentarte Un minúsculo de tiempo Porque te voy a costar cien monedas Pero perder Te gusta la libertad Por dirigirte a la cámara de intercambio eterno Sin armar ningún escándalo Si te sirves de consuelo Pues has abierto tus días Como antes Digo, concursantes No es por tratarse de ti Porque me pillas de buenas Te dejo intentar de nuevo Ni hablar Ni por tu libertad Estás dispuesto a aligerar el monedero Pues se acaba la partida colega He dicho que no Estoy muy bien Gracias por jugar Oh Mario Está Luigi dentro Y se acaba la partida Hostia Qué fuerte Qué fuerte Y pensaba que hay adentro del juego Bueno, se vio entonces Estás triste Sí Sí Pero cambia cada vez Demande Receta Subtitulado Tener Bueno Recuerda que tienes tres días a los fiel ¡Imposible! ¡Flipo! A ver si no me voy a acierta nunca, enhorabuena Por cierto, ¿has visto ese pájaro? Si te olvido de darnos las 10000 monedas, Mario empieza a sospechar que ese tío era un tío Me volvemos así de emocionado y se que me ha acelerado el corazón y todo ¡Flota, flota, 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 flota! ¡Flota, flota, flota! ¡Flota, flota, 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 flota! ¡Flota, flota, flota, flota! ¡Flota, flota, flota, flota! ¿Qué haces por saludarme, Mario? ¿Se explica que has ganado el juego, cómo te lo has acompañado? Va, mejor no me lo digas Intentaré ganar por mí mismo Hablando de todo un poco Esta vez tengo las llaves del castillo de Peach En serio Y la llave de la habitación Lleve de la suite Pobre Luigi La llave estaba muerta de risa En la recedión del hotel de aquí al lado Te lo puedes creer La llave del castillo de Peach Por cierto, la piscina mola bastante Y va siendo hora de que me tome un descanso Pero verás Luigi Ay, que he metido la gamba otra vez Jo, como tiene el llavero rosa Al parecer dorada Pensaba que había dado con el clavo No piensas rendirme jamás Encontré esa dicha esa llave Si así, cuando lo haga volveré Para ganar el juego de la lámpara Hasta luego Caditos, no hay sus prisas Acaba de salir de una lámpara mágica ¿Qué crees que esto nos podría conceder Unos cuantos deseos? Por lo menos hemos conseguido una llave de la suite Ahora podemos ver el resto del mural Digamos que Luigi solo nos debe dos deseos más Y este no nos va a dar las monedas que nos faltan Ya la encontraremos ya Y este no nos hmm Uff, mire mal que no se nos ocurria empapilar el resto del murán, sería tan amable de traducir profesor. Ah, claro, déjame. Lo que suponía el texto escribe una especie de ritual ancestral. Los movimientos están muy bien detallados, además la inscripción es muy específica acerca de quién debe llevar a cabo el ritual, indica que debe tener una voz melosa y ser gracia como un pajarillo, no disparéis al mensajero, por lo que parece tú cumplirías el servicio de la perfección, ¿Olivia? ¿Quién, yo, voz melosa, gracia como un pajarillo? Bueno, ahora que lo pienso tengo una cierta sutilidad revolotear y tampoco se me da mal al cantar, pero tengo cierto miedo escénico, por no decir pánico, en fin, todo sea por acabar con la serpentina. Cantad conmigo, fantástico, que empiece la clase. Escúchame donde estés, necesito el corazón ardiente. No, 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 a ver otra vez, con más sentimientos, si no crees que es en ti misma, todo el pueblo antiguo tampoco lo harán. Bien, así se hace. Ahora gira a la izquierda, ¿no? A la otra izquierda y salto y giro y giro y salto. Uf, ha sido agotador. ¿Qué edad se me ha dado? Wow, sabía que estudiar danza antigua en la correspondencia tendría su utilidad algún día. ¡Has estado genial, Olivia! Creo que ya estás preparada para realizar la ceremonia completa por todas. ¡Dore todo! Llegado el momento. Vamos a mirar. Vale, esta es la descripción. ¿Qué hay? Bueno, si tiene que haber algo. Un cofrecito. Torren del desierto. Vale, ahí nada más. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte, en el hotel. En el siguiente capítulo iremos en busca de esas seis figuras para hacer un ritual y conseguir el papel elemental de fuego, creo que es. Y avanzar en la historia. Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis darle like y suscribiros. Espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!